Estamos en el 170. Mucho gusto. Gracias, hermano. No me gusta nada, eh. Todos buenos días. Ya sobraron. Así dos de la mañana. ¿Cómo lo pasó? Sí. Buenísimo. Señores, caballeros del Pino, me lo mueré ahora por aquí. ¿Qué pasó? Sí, que yo estaba en el baño. En el baño. ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! 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 ¡Nos no! Vuelta, ajo! Sí, la telecina Radio媽, se le ha muerto con Hébra, Virginia. ¡Nooooooo! Vándame indignados regalando, porque ahora que llevan esos minutos ya que realan... Venimos en dos minutos con un bloque de noticias, deportes, tráfico y el tiempo es el vacilón de la mañana. Venimos en dos minutos con un bloque de noticias, deportes, tráfico y el tiempo es el vacilón de la mañana. Venimos en dos minutos con un bloque de noticias, deportes, tráfico y el tiempo es el vacilón de la mañana. Venimos en dos minutos con un bloque de noticias, deportes, tráfico y el tiempo es el vacilón de la mañana. Venimos en dos minutos con un bloque de noticias, deportes, tráfico y el tiempo es el vacilón de la mañana. Venimos en dos minutos con un bloque de noticias, deportes, tráfico y el tiempo es el vacilón de la mañana. Venimos con más mega mezclas que en el vacilón por la mega, pero ahora viene el equipo técnico informativo del vacilón de la mañana, dice así. Bien amigos, en las noticias vamos a comenzar con deportes para decirles que en la Copán Maya Soccer League me informa Rafael Tánchez que el hoyonense remontó un marcador adverso y terminó derrotando a la barra por tres goles a uno. Ambos avanzaron la ronda de semifinales, clasificaron también los salvos H, empatando con Perú, tres goles por bando y el Paraguay venciendo el Uruguay por un gol a cero. Las semifinales se van a jugar el sábado en la cancha número 7 del parque de Flushing. Juan Lagares, cuartabosque de New York Mets, ganó el guante de oro en su posición. Juan Osvaldo Lagares es nativo de Constanza en la República Dominicana. Otros ganadores del guante de oro fueron el puertorriqueño Yadier Molina, Ketcher, su séptimo seguido. Y también el venezolano Ketcher Salvador Pérez y el mexicano Adrián González. Y tenemos que Adrián González es infilter, Molina es de los cardenales, Pérez de Kansas City y González del doctor de Los Ángeles. Y tenemos falla de Nueva York Knicks y perdió ante Washington anoche con un marcador de 98-83 en el Mano Sexta Nacional. En el fútbol anoche ganó el Real Madrid al Liverpool y avanzó en la Liga de Campeones y clasificó para octavo de final. Hoy Barcelona buscará la victoria ante la HACS de Holanda. Deportes en el Barcelona de la mañana, Renato Morfit en a todos, buenos días. Muy buenos días, hoy es el día miércoles 5 de noviembre del año 2014. Los republicanos toman el control del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Con una oleada de victorias electorales ayer martes que sirvió como crítica a la política del presidente Barack Obama y puso una serie de estados de tendencia demócrata, incluyendo Illinois, Natalia Obama, bajo control de nuevos gobernadores republicanos. Ganaron un peso en Washington, los republicanos con esta victoria y toda la prensa, todos los comentarios se lo están dedicando a atacar al presidente Barack Obama. Bueno, ayer sucedió una cosa que a mí se me olvidó contarles. ¿Qué pasó? Y fue el caso de la cinta métrica que cayó desde un 50 piso. ¿La qué? Una cinta métrica que se usó en la construcción, se cayó desde un 50 piso en una cintica pequeña. Pero la velocidad es que supongan cayendo el 50 piso. Sí, claro, claro. Y le cayó encima a un hombrero de la construcción, se dio el nombre anoche, se llama Gary Anderson, de 58 años de edad. No tenía el cárcel, era un minuto de puestos. ¡Wow! Y la cinta le cayó en la cabeza. ¡Oh, my God! Matando a Einstein, imagínate, eso es como una bola de cañón lo que cayó ahí. Él se llama Gary Anderson, de 58 años de edad. Y en México se informó que agarraron preso al síndico, al alcalde de Iguala y a la mujer, que están metidos hasta las teclas en el lío de los estudiantes desaparecidos. Son las 7 y 23. Muy buenos días a todos en Brooklyn Bridge. Ya está cerrado, entrando hacia Brooklyn por causa de construcción, en proceso de ser despejado. Nada transita en esa dirección, en esta hora. Yendo en dirección hacia Manhattan, la construcción ya ha sido despejada y corre normal. En los cruces de Río Hudson tenemos 20 minutos de retrasos en el George Washington Bridge y 10 en el Lincoln, New Holland, entrando hacia la ciudad en estos momentos. En Queens tenemos un accidente de Jackie Robinson, yendo en dirección este, en el carril izquierdo, llegando hacia el Van Wink y la actualización comienza desde Metro Mountain Avenue. Las reglas del estacionamiento distal en Vidor, para Barcelona de la mañana, les informó Natalia Aguiraldo. Este número de trámites fue presentado por Gorayer y asociados. Los abogados del pueblo, con más de 500 millones de tangas, han conseguido para víctimas el accidente de construcción. No importa su estado migratorio, llame a Gorayer a 12-27-9222, o entre a Gorayer. Darle beneficios a un grato, es como perfumar al muerto. ¡Au! Noticias, Francis Williams. ¡Ey! Muy duro, muñeco Mendes, ¡muy duro, muy duro! ¡Eso! El vacilón de la mañana por Mega 97.9. Atención, desde las 7 y 35 minutos, vamos a activar una hora sin comerciales. Venimos con una mega mezcla de reggaeton, incluyendo lo más reciente de Enrique Iglesias, bailando con gente de zona, y más reggaeton también plan B. A las 7 y 40 seguimos hablando, ¡ay, si eso hablara! Aquí en el vacilón de la mañana. Más pegado que chicle en plataforma de software. Este, este, el vacilón de la mañana. 97.9 la Mega, la estación de la Mega Mezcla, y de las noches salvajeros, DJ Lobo. Lunes a viernes, 7 a 12 de la noche, por Mega 97.9. Punto 9, Lionel Messi en la UEFA Champions League, por la pantalla de ESPN Deportes. Hoy, el Ajax holandés recibe al Barcelona de Messi y Neymar a las 2.30 pm hora del este. En vivo, exclusivamente por ESPN Deportes, de la casa de la UEFA Champions League. ¿A ti, mon mío? ¿Te la pasas pensando en su futuro mejor? Bueno, ¿y qué tal un presente mejor? Porque ahora es lo último, con lo que viene, llegó.